Hola, buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomá González. En esta ocasión voy a hablar acerca de una noticia que salió hace varios días, 20minutos.es, diciendo que estos son los 5 empleos mejor pagados en España y todos tienen que ver con la tecnología. La verdad es que es algo que me parece bastante interesante comentarlo y digamos de que el sector tecnológico ha tenido en estos meses muchísimos despidos y también ha contratado a bastante gente porque parece que los empleos que se van automatizando va haciéndose de que cada vez se creen a su vez otros nuevos empleos en esas diferentes ramas. Y para ello voy a comentar lo que vienen siendo los 5 mejores empleos que habla este artículo, que es científico de datos, desarrollador de lenguaje, de modelos de lenguaje gran tamaño, LLM, reskiller o reformador de actividades e ingeniero de promes. Bien, vamos a empezar por el principio científico de datos. Científico de datos es una profesión que utiliza la estadística, la programación y el análisis didático de datos para extraer información valiosa y grandes conjuntos de datos. Su trabajo es fundamental para empresas de diversos sectores como la banca, la salud, el marketing y las entusias. ¿Qué hace un científico de datos? Recopilar y enviar datos de diversas fuentes, analizar los datos utilizando técnicas estadísticas o de aprendizaje automático, visualizar datos para comunicación de resultados de manera efectiva y desarrollar modelos predictivos para tomar decisiones estratégicas. Bien, luego estaría el desarrollador de modelos de lenguaje gran tamaño. Son sistemas, los LLM son sistemas de inteligencia artificial, pueden generar textos, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido y responder a preguntas de manera informativa. ¿Qué hace un desarrollador de modelos de lenguaje? Diseñar la arquitectura de modelos de lenguaje, entregar modelos con grandes cantidades de datos y evaluar el rendimiento del modelo y realizar, implementar el modelo en la aplicación como chatbox, autores automáticos o sistemas de generación de contenido. Bien, decir también que tanto para científicos de datos como para LLM, bueno, voy a decir las características para científicos de datos, es necesario el dominio de las estadísticas y aprendizaje automático, habilidades en programación, en concreto Python, R o SQL, capacidad para trabajar con un antepujunto de datos, pensamiento crítico y analítico y habilidades de comunicación para presentar resultados a Skateholder. Y, digamos, las habilidades de LLM es conocimiento profundo en el aprendizaje profundo de redes neuronales, experiencia en programación, Python y TensorFlow. Es decir, que TensorFlow es una librería de Python, luego hay que tener... La mayor parte de estas profesiones se lleva a cabo en Python. También otra de las habilidades para desarrollar LLM es habilidad para trabajar con grandes conjuntos de datos, habilidad para... capacidad para resolver problemas complejos, interés para investigación e inteligencia artificial, ¿vale? Luego estaría el reformador de actividades, que es el proceso de adquirir nuevas habilidades de adaptarse para adaptarse al mercado laboral actual. Los Reskillers son profesionales que se reinventan a sí mismos, aprenden nuevas habilidades para seguir compitiendo en su campo de trabajo. ¿Y qué hace un Reskillers? Bueno, identificar las habilidades que necesita para su nuevo objetivo profesional, buscar sus online, buscar un programa de formación presencial, desarrollar nuevas habilidades de forma autodidacta y practicar nuevas habilidades en proyectos reales. Habilidades de los Reskillers. Capacidad de aprendizaje autodidacta, motivación para afrontar nuevos retos, flexibilidad para adaptarse a nuevos cambios, perseverancia para alcanzar sus objetivos y actitud proactiva para buscar nuevas oportunidades. Luego estaría el ingeniero de PROMS, que es experto en lenguaje natural, que se encarga de crear PROMS o instrucciones para que los LLM puedan realizar tareas específicas. Un PROMS bien escrito puede guiar el LLM para que genere contenido de calidad, traducir idiomas de forma precisa o responda a preguntas completas e informativas. ¿Qué hace un ingeniero de PROMS? Comprender las necesidades del usuario y traducirlas en el PROMS efectivo, redactar PROMS claros y concisos y específicos y probar diferentes PROMS para optimizar rendimiento del LLM, documentar PROMS para que pueda ser reutilizado y habilidades para hacer ingeniero de PROMS, dominio de lenguaje natural y lingüística, creatividad para crear PROMS originales, habilidad para escribir de forma clara y concisa y capacidad para trabajar con LLM y comprender su habilidad e interés por las tecnologías de internet artificial. Bien, estas cuatro progresiones son las que... Es curioso porque el artículo pone cinco progresiones y son realmente cuatro. Decir también de que, bueno, dentro del quinto tipo podría poner, por ejemplo, Big Data, que es la capacidad de, digamos, de analizar grandes cantidades de datos. Decir que el Fondo Matario Internacional Prodigal de la Inteligencia Artificial impactará en el 40% de los puestos de trabajo a nivel global y que dentro de los países avanzados podría aumentar hasta el 60%. Bueno, nada, hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido. Y sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!